Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo, para la receta de hoy les tengo el tutorial de cómo hacer una bebida con ginebra llamada Jim Fizz, una bebida sencilla de hacer y con un sabor característico que nos aportan las hierbas con las que se elabora este destilado y obviamente el cítrico de la bebida, sin lugar a dudas un cóctel refrescante para disfrutar a casi cualquier hora del día, los invito a quedarse a ver todo el vídeo para no perderse ningún detalle de la preparación, sin más por el momento pasemos a hablar un poco sobre la historia de esta bebida para después enfocarnos por lo que todos están aquí, la preparación, el Jim Fizz es uno de los cócteles más conocidos de los Fizz, si no es que es el más conocido, este cóctel se convirtió en una bebida muy popular cuando la ley seca empezaba debido a que su apariencia se asimila mucho a una limonada, esto ayudó a que los estadounidenses pudieran seguir disfrutando de las bebidas espirituosas sin que la policía se diera cuenta, a pesar de su popularidad en 1930 se cree que esta bebida ya había aparecido en 1887 en Nueva Orleans, una vez presentada esta pequeña descripción de la gran historia que hay detrás del Jim Fizz podemos pasar a la preparación, los ingredientes que vamos a necesitar los tenemos en la pantalla, ocuparemos jarabe de azúcar, ginebra, el cual es el ingrediente principal de esta receta, también necesitaremos agua con gas o también conocida como soda en algunos países, jugo de limón y la clara de un huevo, con este ingrediente no se vayan a espantar, como ya lo dije en otra receta que subí hace tiempo llamada whisky sour, la clara de huevo solo es para darle textura a nuestra bebida, no usaremos mucha cantidad como para que este cóctel sepa o huela huevo, así que no se preocupen, la ginebra que voy a usar es de la marca Beefeeder, esta ginebra es muy conocida, de hecho es una de las más conocidas a nivel internacional, la verdad es que se las recomiendo mucho, las notas de olor y sabor que tiene son gracias a las hierbas usadas cuando se hace este destilado y eso es algo característico de esta marca, respecto a los utensilios que usaremos tenemos la coctelera, un medidor y un vaso tumbler alto, ya que para la preparación de estas bebidas se ocupa mucho hielo y se rellena lo mezclado con el agua mineral, lo primero que haremos será poner unos hielos en nuestra coctelera para enfriar esta bebida, ahora serviremos una onza y media de ginebra Beefeeder, algunas personas prefieren ponerle 2 onzas pero depende de qué tan fuerte quieras tu bebida, después de servir la ginebra agregaremos una onza de jugo de limón, seguido de ello agregaremos solamente 15 mililitros de clara de huevo, no necesitamos más y ahora vertemos 3 cuartos de onza de jarabe de azúcar, una vez que tenemos todos los ingredientes en la coctelera toca agitar fuertemente durante unos 10 segundos para que todo se mezcle de mejor manera, ya que hicimos este procedimiento hay que agregar una roca larga o varios hielos en nuestro vaso y después añadimos lo que mezclamos en la coctelera, llegado a este paso ya casi terminamos con la preparación, lo que ahora nos queda es agregar el agua con gas hasta el tope del vaso y bueno este coctel Jim Fist ya está listo para disfrutarse, aunque hay que decorar, como pueden saber eso es muy importante en la preparación de los cocteles ya que les da una mucho mejor vista a ellos como decoración podemos usar una rodaja de limón o unas hojas de menta, en este caso yo cortaré la piel de un limón como lo estamos viendo en pantalla para hacer un twist con ella, lo que también me ayudará a perfumar el coctel, con el pelador cortamos la piel y con un cuchillo cortamos los bordes que no quedaron bien para que se vea mejor nuestra garnitura, además de eso estaré usando un popote o pajilla reutilizable para darle esa vista veraniega a la bebida y listo amigos ya quedó completo el coctel y así es como luce, espero que les haya gustado la receta y que se animen a probar esta bebida, yo les agradezco por acompañarme en un vídeo más, ya saben que me pueden apoyar con un like si les gusta el contenido, recuerden que se pueden suscribir para estar al tanto de nuevos vídeos, yo los veo en una próxima receta, ¡Adiós!